Bueno, pues vamos a hacer contacto con Ramón Carpio. Ramón Carpio es el productor de un documental que próximamente va a salir ya, ahorita nos dirá Ramón, donde lo podemos ver. Este documental se llama México Campeón del Mundo. Así que hemos invitado a Ramón para que nos platique de este documental, por qué el nombre, por qué el título y dónde lo puede ver la gente. Ramón, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Oye, platícanos un poco, ¿por qué la idea de este documental y el nombre de México Campeón del Mundo? Fíjate que la visión del director Fernando Calife tiene muchos años de investigación y es una versión integral, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos que México sea campeón del mundo, pero ¿qué elementos son los que se tienen que hacer para que México sea campeón del mundo? Entonces, él tuvo una serie documental anterior que se llama Becoming Champions. En esta serie, él analizó a cada uno de los campeones del mundo. Uruguay, Italia, Brasil, Alemania, Inglaterra, Argentina, Francia, España. ¿Cuáles eran las características que tenían ellos? Cuestiones sociales, cuestiones políticas, deportivas, ideología, idiosincrasia. Y entonces, con este análisis, que son nueve capítulos, los ocho son de cada uno de los países, y el noveno capítulo se dedicaba a, en una mesa redonda, junto con Jorge Valdano, a analizar a México. ¿Qué le hace falta a México para llegar, como estos ocho países, a ser campeón del mundo? Entonces, de ahí viene una aventura, viene una investigación de más de dos años, en el cual empezamos a entrevistar a historiadores, a historiadores del deporte, no solo en México, sino en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, a psicólogos, a psicólogos de los jugadores actuales de la selección, a sociólogos, a psiquiatras del deporte, a jugadores, exjugadores, directivos, dueños de equipo, para entender de manera integral qué pasa, porque desde 1930, que fue el primer mundial, hasta la fecha, no hemos podido ser campeones del mundo. Ramón, saludos, con mucho gusto, soy Enrique Burak, hablabas acerca de esos equipos que han sido campeones del mundo, parecidos en idiosincrasia, el caso de Brasil, de España, de Argentina, pero, bueno, Brasil parece que ha sido bueno para jugar fútbol siempre, pero en el caso de España, de Argentina, ellos sí hubo un momento, por ahí de los 60, 70, que fueron capaces de dar ese salto de calidad, y México no, de hecho en México estamos estacionados desde el 94, exactamente en lo mismo, México sí avanza junto con Brasil desde ese 94 a la segunda ronda, pero ahí se queda México. ¿Qué es lo que le hace falta a México con toda esta investigación que han hecho, de acuerdo a estos resultados, para poder dar ese salto de calidad que otros ya lo dieron? Enrique, un gusto saludarte, una excelente pregunta, pues mira, a través de esta investigación, a través de estas entrevistas, hay muchos, hay muchos caminos que tenemos que trabajar y que tenemos que recorrer, pero el primero es analizar, ¿por qué estamos donde estamos? Estadísticamente, como bien lo mencionas, siete veces en el mismo lugar, entonces eso es algo de llamar la atención, entonces por eso es que buscamos todas las aristas para hacer algo 360, y en el documental, cada uno de los entrevistados va a dar estos elementos muy interesantes, de cómo sí podemos ser campeones del mundo, porque cualquiera puede decir, oye, no, pues es que fallamos en esto, fallamos en esto, es evidente las fallas que hemos tenido, pero ¿por qué se tuvieron esas fallas? ¿Qué falta de planeación hubo? ¿Cuáles son los elementos que realmente llevaron a tener esas fallas dentro y fuera de la cancha? ¿Por qué? Porque es un viaje a través de la historia de la selección nacional, para entender cómo y por qué un campeón del mundo se construye desde antes, fuera de la cancha, en aspectos que determinan lo que puede hacer dentro de ella, entonces estamos hablando de la cuestión comercial, estamos hablando de la participación de los equipos de la Liga MX, estamos hablando de los directivos, estamos hablando de los jugadores, de lo que hay alrededor de los jugadores, prensa, lo que hay, la presión, las marcas, inclusive la mentalidad, y nos vamos hasta la genética, nos vamos a la parte del malinchismo, qué tanto afecta, la idiosincrasia, la cultura del engaño, y el interés sectario sobre el popular, es muy complejo, mi estimado Enrique, y en el documental son cinco capítulos, entonces, a lo largo de esos cinco capítulos, poco a poco, se va haciendo la respuesta a todas estas interrogantes. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Raúl Eduardo Orbañanos, muy buenas tardes. Oye, viendo las imágenes, cualquier cantidad de exjugadores de la selección, de jugadores actuales, exdirectores técnicos, directivos que han pasado por la selección, de verdad, un trabajo maravilloso, y un poco siguiendo con lo que decías tú, y lo que decía Enrique, yo soy de las personas que creo que sí, algún momento, se puede ser campeón del mundo, si ya fuimos campeones olímpicos, si ya fuimos campeones de categorías inferiores, ¿por qué no pensar que podemos ser campeones del mundo en algún momento? Raúl Eduardo, buena tarde, igualmente, muchas gracias por esta pregunta tan interesante, pues fíjate que la visión del director Fernando Calife, es precisamente eso, por eso entrevistamos a los campeones sub-17, desde los directores técnicos como Jesús Ramírez, como Raúl El Potro Gutiérrez, Alfredo Tena, que dio también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ¿por qué sí hemos logrado tener estas cuestiones en conjunto, y hemos sido campeones, y cuando se traslada a la selección mayor, con todos estos intereses, con todas estas aristas tan complejas, que lleva a una selección mexicana mayor, con el tema del Mundial de la FIFA, con el tema de los patrocinadores, con el tema de la prensa, con el tema de muchos intereses, que afectan desde adentro y afuera, el desarrollo de la selección, entonces, es muy interesante, ver todas estas cuestiones, que cuando los entrevistamos, uno imagina, oye, bueno, Raúl Gutiérrez, que fue campeón, pues iba a tener un camino muy sólido, pero estaba en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora ya está en Cruz Azul, haciendo un excelente trabajo, y nos preguntamos, ¿qué pasa en este proceso? Sí. Ramón, se nos acaba el tiempo, porque en automático entra la guillotina, rapidísimo, ¿dónde la podemos ver? ¿A partir de qué día? A partir del 5 de noviembre, ya unos cuantos días, en Paramount Plus, ahí la podemos, lo podemos ver. Perfecto, Ramón, un abrazo, y felicidades, gran trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, regresamos. Vamos. ¡Gracias!